Soy Carlos Santana, un guitarrista mexicano estadounidense conocido por mi fusión de rock, jazz, blues y ritmos afro-cubanos con un sonido latino distintivo. Nací el 20 de julio de 1947 en Outland de Navarro, México, y me mudé a San Francisco, California, donde mi carrera musical despegó en la década de 1960. Soy famoso por mi tono melódico y líneas de guitarra basadas en el blues, combinadas con ritmos latinos y africanos. He ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy latinos, y fui incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Sora Kuder, un músico, compositor de bandas sonoras, productor discográfico y escritor estadounidense, conocido por mi trabajo con la guitarra Slade y mi interés en la música tradicional de diversas culturas. He colaborado con numerosos músicos de todo el mundo y mi trabajo en solitario abarca géneros como el blues, el fork, el jazz, el country y la música gospel. Soy especialmente reconocido por mi álbum Buena Vista Social Club y mi trabajo en bandas sonoras de películas. He sido influenciado por una amplia gama de géneros musicales, incluyendo el rock, el jazz, el blues y la música latina. Mi estilo único combina estos elementos para crear un sonido distintivo que ha sido descrito como una fusión afro-latina-blues-rock. He trabajado con numerosos artistas y he sido una fuerza visionaria en la música que trasciende géneros y fronteras culturales. Soy conocido por mi habilidad para mezclar diferentes estilos musicales y mi interés en la música tradicional de diversas culturas. He trabajado con músicos de todo el mundo y mi estilo abarca desde el blues y el folk hasta el taxmax y la música habayana. He sido influenciado por músicos como John Lee Hooker, Captain Big Heart y Taj Mahal, y he colaborado con artistas como The Rolling Stones y Eric Clapton. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Thank you so much, hold on one more time Kuda Love that slide Then we're going to invite also our brother Steve Miller, come on Steve Let's play some Let's play some blues Steve Miller, one more time Thank you so much Thank you so much Oh, you're loving, I've been loving Oh, you're kissing, I've been kissing Oh, you're loving, I've been loving Oh, you're loving, I've been missing Oh, I met you, baby I don't know what I've been missing All your love, pretty baby What I've been so for you All the love, pretty baby What I've been so for you I don't know what you've been I don't know what you've been Oh, you love me too I don't know what you've been I don't know what you've been All your love, pretty baby What I've been so for you All your love, pretty baby What I've been so for you You know I love you, baby I don't know what you've been You know I love you, baby You know I love you, baby You know I love you, baby What I've been so for you You never know what you've been You know what you've been ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No move on, no move on, no move on Just a little peace in this world No move on, no move on Just a little peace in this world Everybody wants to live together Why can't we live together? Who can't we play together? No could've been a good day Physical speed and pressure People are bucketing If we can use the energy Then when you have the energy You can think about it You can find the energy The energy that's люблю ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música